La Biblia nos dice cuán hermoso es Los hermanos juntos en armonía, cantando a Él Porque Dios está aquí, alza tus manos y alaba al Señor Él está aquí, un milagro quiere hacer Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí Alza tus manos y alaba al Señor Él está aquí, un milagro quiere hacer Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí Reunidos estamos hoy aquí Y juntos alabaremos al Señor Los hermanos juntos en armonía, cantando a Él Porque Dios está aquí, alza tus manos y alaba al Señor Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Alza tus manos y alaba al Señor Él está aquí, un milagro quiere hacer Abre tu corazón, Él está aquí Él está aquí, Él está aquí Y juntos alabaremos al Señor Y juntos alabaremos al Señor Y juntos alabaremos al Señor Cantando a él, cantando a Él Cantando alegre, oh Dios que Dios está aquí Alza tus manos y alaba al Señor Él está aquí, un milagro quiere hacer Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, Él está aquí manos te alaban Señor Él está aquí un milagro quiere hacer abre tu corazón Él está aquí Él está aquí mis manos están llenas llenas de bendiciones mis manos están llenas llenas de bendiciones y todo lo que yo toque bendecido será 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 Y todo lo que yo toque, bendecido será. Mis manos están llenas, llenas de bendiciones, y todo lo que yo toque, bendecido será. 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 ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él! ¡Que viva Cristo, que viva que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva! Gracias.